Hola. Paso. Lola está en la habitación. Está bien. ¿Vos cómo estás? Dale, dale, dale. No, pero no me trates mal. De nada sirve que te abraces si no estás conmigo. Aproveché mi tiempo libre para no llorar. Lo sé, será complicado olvidarte. Tenemos que terminar con todo esto. Sí, ¿y cómo? Enamorate de Lola. Poné los ojos en ella otra vez. No, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No, por favor. De nada sirve hablar. Si me haces un pan de cada día. Y ahora yo... Sé que la eternidad no puede hacer nada que vuelvas a buscarme. Que yo jamás haría nada para lastimarte. Pero en mí no cabe. De nada sirve el tiempo. No, por favor. Y tú muy bien. No sabes. No, por favor. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Bien, Quita, vos sabés que a mí me pone malo este así. Y ojalá yo pudiera hacer algo para que las cosas se normalicen y pueda volver a la casa, pero... Voy a estar bien, de verdad Poco a poco voy a encontrar mi camino De verdad ¿En serio? Sí No digo en serio, si crees que las cosas pueden volver a ser como antes No sé si las cosas van a volver a ser como antes, pero... Pero voy a estar bien, vas a ver, en serio Tomate el mate, voy a estar bien